Desde la Oficina Técnica Previsional, hemos hecho todos los actos útiles y administrativos en tiempo y forma para presentarlos en ANSES. Queremos aclarar que el primer tramo se pagó en agosto, recién en el mes de marzo y el mes de abril, con los ítems no remunerativos. Quedó pendiente mayo, junio y julio, los cuales fueron presentados a ANSES en el mes de agosto y recién fueron aprobados en octubre, la última semana de octubre. Por lo cual, quien tiene un pleno desconocimiento es el señor Jefe Regional. Por eso concurrimos con una nota de los Ministros de Gobierno y de Seguridad para solicitar su intervención. Hemos tenido una demora y un rechazo a un ítem que es de carácter remunerativo, como es el ítem de seguridad, que el ANSES no lo reconoce. Por la inflación, que todo es de público conocimiento, hubieron cambios de decreto. Pero así todo, la provincia, el gobierno de la provincia, la OTP, hicieron, reitero, todos los actos útiles, todas las presentaciones ante el ANSES para que fueran pagados y hasta el día 27 de octubre, que recién se aprobó. Por eso no hemos podido remitir la documentación correspondiente al segundo tramo, que lo estaremos presentando la próxima semana, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Gracias. 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 Gracias.